y la Dirección de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. En este ejercicio de prevención ya se evacuaron alrededor de 9.371 personas. Reitero, porque dije una cifra diferente al inicio, se evacuaron alrededor de 9.371 personas en 42 inmuebles del municipio. El simulacro concluye sin contratiempo. Agradecemos a todos su participación y hacemos el llamado también a continuar trabajando en la cultura de la gestión de riesgos.